¿Tienes pensado visitar esta Navidad PortAventura? Pues quédate en este vídeo porque te voy a dar la información que necesitas para visitar la temporada más mágica de este parque. Muy buenas a todos aventuros del espacio y bienvenidos a un nuevo vídeo de PassPace. En este vídeo os voy a enseñar y a dar consejos en los horarios, en los días que tiene más afluencia, en las atracciones que tendremos abiertas y cerradas y sobre todo en qué espectáculos tendremos para esta Navidad. Así que vamos a empezar con este vídeo y vamos a andar un poquito con el parque. Bien, lo primero que tenéis que saber es que la Navidad se celebra en PortAventura World desde el 18 de noviembre al 7 de enero del año 2024 y que el horario de apertura será de 10.30 a 6 para PortAventura Park y de 4 a 10 para Freiland, excepto los días 24 y 31 de diciembre que Freiland hará de 1 a 7. Una de las grandes preguntas que se hace a la gente, ¿qué día voy? ¿Cómo puedo evitar las grandes cosas? La afluencia de Navidad. Pues sobre todo evitar el puente de diciembre, que es uno de los días que más gente suele ver, pero sobre todo evitar entre el 26 y el 30 de diciembre, que suelen ser los días que cada año por Navidad en estas fechas suelen haber muchas colas. Y las zonas infantiles de China y de Sésamo son los que siempre aglomeran muchas, muchas colas. No todos los días las entradas valen lo mismo, por eso es importante que consultéis en la web las diferentes tarifas que tienen. Eso sí, las tarifas en la web son un precio y las tarifas en taquilla son otro, obviamente, más elevado. Si queréis venir con descuentos, sobre todo los descuentos más usados aquí, que son los del Calet Jova y los del Club Super 3, desde hace una temporada se pueden aplicar desde la web de PortAventura. Lo podéis aplicar entrando en el código al momento de hacer vuestra compra y eso sí, tendréis el descuento con la tarifa de web, no con la de taquillas, esto ha sido una mejora muy importante que ha hecho PortAventura. Eso sí, una cosa a tener en cuenta, del 26 al 30 de diciembre, estas ofertas no se podrán utilizar, ni estas que he comentado, ni ninguna otra, ni los 22 euros del descuento de Estrella Dan, ni de Coca-Cola. Para estos cuatro días, las ofertas están totalmente cerradas. Otra de las recomendaciones que os voy a dar es que antes de venir a PortAventura, consultéis si el día de vuestra visita están todas las atracciones abiertas o qué atracciones hay abiertas. Una de las zonas con la que estamos ahora, que es esta área infantil de China, es una de las zonas que suele estar cerrada entre semanas, suele abrir los fines de semana y los días festivos. En la web del parque podréis encontrar la ficha de cada atracción, donde os pondrá el horario de apertura y de cierre de las atracciones y en qué día abren. Obviamente, las atracciones de agua, Anchor, Tutuque Splash y Silver River Flume ya permanecen cerradas. Solo podréis disfrutar de Gran Cañón unos días en concreto, por eso, recomendado mirar la ficha de Gran Cañón y de todas las atracciones para saber qué atracciones abren. Y a continuación, nos voy a presentar los espectáculos que tendremos esta Navidad en PortAventura World. El primer espectáculo lo encontramos aquí, en la playa de la Polinesia, donde Woody y sus amigos pasarán un rato divertido bailando, cantando y jugando todos aquí. Ese espectáculo es uno de los que os recomiendo ver esta Navidad. También un espectáculo que no podía faltar en Polinesia para Navidad, Aves del Paraíso con Paco Navarro y Miguel Ángel. Un espectáculo que no os podéis perder si nunca habéis venido a PortAventura, porque lleva aquí desde que se abrió el parque y a día de hoy, 27 años más tarde, aún sigue aquí. Por algo será. En el área de Sésamo Aventura tendremos dos espectáculos. Ya es Navidad en Sésamo Aventura y el espectáculo Cuidemos el Planeta. La oferta de Navidad en el área de China sigue siendo la misma de cada temporada, pero con un pequeño cambio. Este año, el Gran Teatro Imperial, el espectáculo musical aprobático, pasa a llamarse Christmas Dream. Y aquí detrás volveremos a tener a Chili Willy una vez que tienen todas estas obras. Tendremos a Chili Willy de nuevo con su amigo Esquimal aquí, donde podremos hacernos una foto con él. Eso sí, la foto es gratuita. La hacéis con vuestro móvil sin problema. Y justamente en la otra punta de China tenemos Babel Magic Christmas, donde el espectáculo de burbujas lo encontraremos en este edificio, en el Templo Magic. Pero al igual que en Halloween, los días que China Baja esté cerrado, tendremos que ir hasta el Teatro Imperial para disfrutar de este espectáculo. Es decir, un espectáculo, dos escenarios, que desde la web de PortAventura podéis consultar en cuál de los dos encontraréis este show. Pero ahora muchos os preguntaréis, Gerard, nos acabas de decir que en el Gran Teatro se está haciendo Christmas Dreams. ¿Cómo es que también hacen otro espectáculo? Uno de los cambios que hay esta Navidad es que no todos los espectáculos se representan todos los días. Por ejemplo, en noviembre, la mayoría de los espectáculos se van a representar solo los fines de semana. Entre semana tendremos muy poca oferta de espectáculos. De cara al puente de diciembre y obviamente a las ocasiones de Navidad, los espectáculos se harán más diariamente. Por eso también he recomendado que antes de vuestra visita consultéis qué espectáculos se representan para tener la mayor oferta posible. Para Navidad, en la cantina encontraremos dos espectáculos. Uno de ellos es la gran fiesta de Navidad y el otro que tenemos toda la temporada, que es las aventuras de Tadeo Jones. Y justamente aquí fuera, en la plaza de Yucatán, tendremos a Eric y Fiona también realizando su tradicional espectáculo que ya tenemos a lo largo de toda esta temporada. Y una de las cosas que sí que tendremos todos los días, que no puede faltar, es el Bosque Encantado. Justamente aquí, está un poquito escondidito, al lado del Huracán Cóndor. Vamos, y tenemos un caminito donde tenemos la zona del reposo, donde tendremos este pasaje infantil, donde los niños podrán entrar a dar su carta a Papá Noel. Pero, a partir del 25 o 26 de diciembre, Papá Noel será al Polo Norte y su puesto estará ocupado por un rey mago. Y aquí, en el área de Far West, nos encontramos tres espectáculos de cara a esta Navidad. El primero de todos, nos lo encontramos aquí, en la zona del Bambam West, donde tenemos el espectáculo On Ice, el espectáculo de patinaje sobre hielo tradicional y muy recomendado en Porta Aventura por Navidad. Y, sobre todo, más recomendado venir, si es posible, al último pase, porque es el que es más oscuro y el que mejor disfrutaréis con las lucecitas encendidas y todo. El siguiente espectáculo lo encontramos aquí detrás, justamente dentro del salón de Porta Aventura. Un espectáculo muy navideño, el más favorito por muchos de los visitantes de Porta Aventura y que no os lo podéis perder. Este espectáculo, eso sí, es de consumición obligatoria. Y el tercer espectáculo de Farwells, lo encontramos aquí, justamente en el Embajado. Vuelve la posada de los gnomos, ya que en Halloween no tuvimos la familia Halloween, sí que tendremos para Navidad ese espectáculo, que es comida con espectáculo. Lo que el año pasado fue la novedad, justamente aquí detrás mío, la casa de Woody, este 2023, por desgracia, no la tendremos. El pasaje infantil Buddhist Magic Christmas que teníamos aquí en su casa, no lo podremos tener, no sé por qué, pero no está dentro de la oferta de esta Navidad. Los espectáculos que tendremos para esta Navidad de Mediterránea serán la Christmas Pared y la llegada de los emisarios reales. Pero si vuestra visita es el 4 o el 5 de Enero, podréis disfrutar, en vez de la Christmas Pared, de la cabalgata de los Reyes Magos. El día 4 solo disfrutarán los Pajes con los camellos y el día 5, Sus Majestad de los Reyes visitarán Puerta Aventura World, donde podrás darle tu carta para que te traigan esa noche los regalos que has pedido. Pues hasta aquí este vídeo informativo de la oferta de Navidad de Puerta Aventura para esta temporada 2023. Si os ha servido y os ha gustado el vídeo, dadle like, viajad aquí abajo vuestro comentario y seguidnos en todas nuestras redes sociales, las cuales se encontrarán en la descripción del vídeo. Y sobre todo, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba algún vídeo. Nos vemos en nuestro próximo vídeo y hasta otra.